Tanto tiempo que no reportó Hoy me cansé de drogar Espero seas feliz Aunque ya no estés más a mi lado Para ti sentimiento poco ateño Y seguimos con más éxitos Desde IL Studios Sin llorar y sabías Me cansé de sofrerte Ya me cansé de suplicarte Me iré lejos de aquí Y nunca más ya volveré Te puedes ir y te puedes marchar Adiós amor que seas feliz No lloraré, no sufriré Adiós amor que seas feliz Y para mi amada hija Lilian Guía mi camino desde el cielo Y seguimos con la humildad de siempre Sentimiento poco ateño Pensé que tú me amabas Pero todo era mentira Mira, te di mi amor y mucho más Dime qué más querías de mí Te puedes ir y te puedes marchar Adiós amor que seas feliz No lloraré, no sufriré Adiós amor que seas feliz Con sentimiento Consentimiento darío Yara, no sufriré Así es Te puedes ir y te puedes marchar Adiós amor que seas feliz No lloraré, no sufriré Adiós amor que seas feliz Y saludamos a mi querido amigo Miguel Ángel Rocha Sin llorar Y el estudios Adiós amor que seas feliz